Bueno, pues a tan solo 40 kilómetros de Copenhague en Dinamarca Hoy estamos en Suecia, en Malmo, que es la tercera ciudad más poblada de Suecia con un 30 y pico por ciento, un porcentaje bastante alto de extranjeros Es una ciudad que fue industrial, que perteneció a Dinamarca en el pasado pero ahora pertenece a Suecia y como dato curioso, se celebró aquí en esta ciudad de Malmo, Eurovision, en 2013 Ese año lo ganó Dinamarca y al año siguiente se celebró a tan solo 40 kilómetros en Copenhague Así que vamos a dar una vuelta por esta ciudad a ver qué nos depara, qué podemos ver por aquí pero llueve mucho, así que vamos a ver qué podemos hacer ¡Vámonos! Aquí tenemos una escultura de Noked Gun, que es de un diseñador sueco y está con el cañón retorcido porque es el símbolo de la paz y se puede encontrar en más partes del mundo Está justo al lado de la estación central, que se puede ver justo ahí detrás Bueno, Laura, ¿dónde estamos ahora? Estamos en Stortorjet, en la plaza principal de Malmo y detrás tenemos el ayuntamiento que es súper bonito, la verdad y hace muchísimo frío pero la verdad es que es muy bonito ¿Qué parecemos? ¿Dices? ¿Qué os escucha? ¡Parecemos cebollas! Vamos a pasear y a ver la ciudad Está decorada de Navidad Es una plaza bastante amplia, está muy bonita, la verdad y está muy cerca de la estación central también, a cinco minutillos Tiene un hueco para que te pongas ahí a hacerte una foto Muy chula Acabamos de estar en una plaza principal también de Gustavo Adolf, que está muy decorada con un montón de cosas y ahora estamos de paso por un parque público bueno, más bien un cementerio, que el Cogarden se llama pero es que los cementerios son parques públicos y son bastante bonitos, aunque quede un poco así decirlo Tú entras paseando y están ahí las tumbas pero está bien bonito lo que es el parque Estamos ahora pasando por Kunzparken que es un parque bastante grande que tiene canales, tiene lagos que por aquí tiene un molino que vamos a ver ahora que lo pusieron en honor a la ciudad que se practicaba por aquí en la ciudad un molino de madera que tiene zonas de picnic que no sé quién estará de picnic parece un frío aquí que está todo mojado Bueno, vamos a seguir paseando y luego vamos a ir un poco más lejos a ver alguna cosilla más Vámonos Estamos aquí reguardándonos del frío si no, no se nos escucha y así no nos da tanto frío y estamos ahora, acabamos de entrar al castillo de Malmo que lo hizo el rey de Diyamarca en 1530 es el edificio más antiguo de Malmo y uno de los más representativos no merece nada la pena o sea, no es el típico castillo que te puedas esperar y puedes entrar al patio interior gratis el resto son museos que no hemos entrado parece el patio de un colegio o sea, es que no merece la pena de verdad, no no sé no me gusta, la verdad ¿no te gusta? me hace mucho frío bueno, siguiendo nuestra ruta estamos ahora en la lonja de Pescado que bueno, es domingo y está cerrada pero está bien para venir a verla porque es exterior y siempre puedes pasear por aquí y es bonita porque tiene las casitas de colores y que vamos a seguir paseando no sé si por aquí habrá también barquitas o algo vamos a ver estamos ahora en una zona que se conoce como la European Village y esta es la torre torcida de Calatrava se llama Tarnin Torso y es muy grande, está muy chula creo que simula algo así como la columna vertebral antes no se veía nada de lejos porque hay mucha niebla arriba y la verdad que hace un montón de viento aquí bueno, se puede ver la señal bueno, ahora no se está moviendo mucho pero le estaba dando antes unos tumbos que no veas pero hace mucho frío es una zona muy abierta, muy de obras esto en fin, muchísimo frío estoy lloviendo y ni me lo imagino estamos ahora en Lila Tor que es una plaza bastante bonita está en el centro tenemos aquí esta lámpara gigante que no sé si se encenderá por la noche o algo así y es de aspecto medieval tiene algunos edificios así medievales está bastante bonita, la verdad estamos ahora en la iglesia de San Pedro vamos a entrar a verla está muy cerca de donde acabamos de estar está en pleno centro y esta es nuestra última parada así que vamos a ver si es muy bonita o no bueno, pues hemos visto la iglesia por dentro que es muy moderna por fuera es muy bonita por dentro sin más y ya está volvemos a Copenhague y una previsión que hemos dicho antes es que para ir desde Copenhague hemos cogido un tren que pasa por el puente túnel y básicamente tiene en la mitad del trayecto una isla artificial la primera parte del trayecto es un puente y la segunda es un túnel subterráneo que pasa por debajo del agua de lo cual ni nos hemos enterado pero curioso, sin más así que nada nos vemos en otro vídeo no sé si está tapando el micro no no lo sé hola más alto hablo más alto porque hay muchísimo eso es ver bonito la verdad te voy ya te voy ya eso es ver bonito la verdad